es un patricio romano que ejerce el poder en la sombra y elige el bando de octavio augusto de césar o de octavio césar frente a marco antonio y al épido dentro del triunvirato y es la persona que le aconseja que le conduce de alguna forma le intenta educar frenar estimular según según convenga pero es un personaje que está siempre oculto que cuando decide intervenir siempre es ejerciendo el poder de una manera que apenas se note generando necesidades en los demás que luego él puede satisfacer y curiosamente es un personaje es una licencia dramática y poética de william shakespeare porque el personaje murió realmente es un personaje histórico pero murió justo antes de que empezara la obra o sea que realmente lo ha introducido ahí porque fue un tipo que cambió muchas veces de bando y supo moverse muy bien dentro de los entresijos del poder de roma esta es la segunda vez que estoy en el festival de mérida como actor y la primera vez fue en el año 2004 que me parece que fue justo el 50 aniversario del festival y fuimos con yo claudio yo entonces interpretaba el personaje de calígula un personaje muy divertido de hacer todo lo contrario del que estoy haciendo porque le gustaba el poder en primer plano y delante de las cámaras muy cruel como todo el mundo sabe y muy divertido de trabajar junto a héctor alterio que hacía el personaje el personaje de claudio entonces fue la apertura del del festival porque el 50 aniversario y bueno pues ahora con un par de generaciones atrás nos echamos históricamente pues volvemos con el centro de club 4